Conoce los métodos de pago OVNI Life y elige el de tu preferencia. Para adquirir los productos de la línea de nutrición y de belleza, existen diversas alternativas y cada una cuenta con diferentes formas de pago. ¡Conócelas! Si compras en Cedis, los métodos de pago disponibles son Efectivo en moneda nacional Tarjeta de débito o crédito Depósito bancario a cuentas oficiales OVNI Life Al comprar usando pre-pedido, los métodos de pago son Efectivo en moneda nacional Tarjeta de débito o crédito Depósito bancario a cuentas oficiales OVNI Life Si prefieres el carrito web o la app Mi OVNI Negocio, podrás realizar tus pagos a través de Tarjeta de crédito o débito Y depósito bancario a cuentas bancarias oficiales OVNI Life Y si compras llamando a las líneas Creo, Estos son los métodos de pago Tarjeta de débito o crédito Depósito bancario a cuentas bancarias oficiales OVNI Life Ahora ya conoces todas las formas de pago de tus compras Para usar y compartir un día sí y el otro también Para mayor información ingresa a Compra.opni-life.com Gracias por ver el video.